Se debatieron la problemática que está teniendo esta área. Sobre todo tiene que ver con el desmantelamiento de esta área de apoyo a la agricultura familiar, a tal punto que por la falta de financiamiento había renunciado el secretario de Agricultura Familiar y había, junto con él, renunciado nueve secretarios. Y todas las provincias están notando la falta de recursos y el achicamiento del área. No tienen combustible para salir al campo, no tienen recursos para trabajar. Entonces está todo plasmado en el documento al cual la Universidad de Río Cuarto adhiere, fundándonos en la importancia que tiene la agricultura familiar para la economía nacional, para el arraigo de los ciudadanos en los territorios rurales y también lo que es la distribución de la riqueza, que es un rol importante en la agricultura familiar. ¿En este marco cómo se sigue? No, bueno, esto tiene una cuestión de declaración, pero hay toda una lucha a nivel nacional de organizaciones de productores y de los propios trabajadores de la agricultura familiar que siguen reclamando y siguen exigiendo un presupuesto acorde con las necesidades del sector.